Hola, querida comunidad latina. Aquí estamos. Yo me llamo Anabel Plasencia. Estoy con mis colegas Elaine Tanuz y con Jessica Quiñones. Y la razón por la que decidimos hacer estos videos cortos con Canal Alliance es porque nos hemos dado cuenta que, a partir de esta semi y autocuarentena, que nos hemos obligado forzadamente a experimentar en casa, pues han surgido muchos temas como es la ansiedad, el estrés, los nervios, las preocupaciones y queríamos darles algo para que se guiasen y pudiesen buscar estrategias de cómo lidiar con estos asuntos que nos afectan a todos. Ahora voy a pasarles con mi colega Elaine. Gracias, Anabel. Entonces, creo que sería bueno si empezamos con la pregunta, ¿qué es la ansiedad? Y Jessica, quizás tú puedes darnos una definición, ¿qué es la ansiedad? Pues, hay muchísimas maneras de definir la ansiedad. Sin embargo, generalmente las personas se dan cuenta que tienen ansiedad cuando ya empiezan a sentir tensión en el cuello, dolores de cabeza, cuando no han podido dormir o se quedan despiertos a las 2, 3 de la mañana y no pueden apagar el cerebro y empiezan a sentir palpitaciones o empiezan a sentir que les sudan las manos. Ahí es como que la gente se empieza a dar cuenta, aquí está pasando algo y tengo tensión, tengo estrés y ansiedad. Pero una de las cosas que me he estado dando cuenta es que la ansiedad es una emoción a veces un poco mal interpretada. Porque la ansiedad tiene su función. La ansiedad funciona a base de información. La ansiedad me informa, es una informante, me deja saber qué algo está pasando que requiere mi atención. Es como una secretaria. Trae la información y mi trabajo es darle atención, decir, ok, puedo darme cuenta que tengo este dolor en el pecho, siento el pecho apretado, ¿por qué? ¿Qué pensamientos vienen a mi mente? Y entonces darle la atención adecuada, nombrar lo que está ocurriendo y decir, oh, es que no le he hablado a mi esposo acerca de las finanzas. Todavía no ha platicado con mi hijo acerca de la tarea y la plática que tuve con su maestra. O todavía no he podido arreglar los asuntos con mi suegra que está viviendo con nosotros. Y entonces darse cuenta de cuál es el mensaje. Y algo interesante pasa con la ansiedad. Y es que en el momento que podemos nombrar, darle nombre a lo que está al mensaje de la ansiedad, se reduce y se va. Se va. Y entonces tomar la nota. Usted agarra su papel y empieza a tomar nota de cuál es el mensaje y ocúpese de hacer lo que tiene que hacer en vez de preocuparse. La ansiedad generalmente se va. Se va en el momento que le hemos dado su lugar. Y este asunto con la ansiedad es bastante delicado porque la ansiedad nos mantiene con esa energía, con esa alerta adecuada. Y generalmente si es de cero, es positivo, neutral o 10 es severo. Un estrés o una ansiedad que es de un 2 a un 3 más o menos donde te mantienes alerta, pendiente, buscando soluciones. Eso es adecuado. Cuando ya empezamos a ver que la ansiedad sube de 5 o 6 y ya no puedes dormir y han pasado varios días y está subiendo mucho más, ya es cuando tenemos que darle otra clase de atención. Pero la ansiedad es para informarnos. Puede ser una secretaria y para algunos hasta una amiga, si sabemos cómo tratarla. Puede ser como una compañera que nos informa y después se va a ir una vez que la información ha sido recibida. Entonces, es algo de primero notar la sensación de la ansiedad que está pasando en su cuerpo o en su mente, darle la atención que necesita, ver si hay unas acciones que yo puedo tomar, qué es bajo de mi control. Pero qué pasaría pensando en esos tiempos que estamos viviendo donde muchas cosas están fuera de nuestro control y en muchas maneras no podemos tomar acciones quizás para manejar esa ansiedad. ¿Qué hacemos? Eso es una muy buena pregunta. Y esa es trabajar, darle nombre otra vez. Y entonces que el nombre podríamos darle a una situación que no podemos controlar o un futuro que es incierto es incertidumbre. Ya lo nombramos. Ok. Hay una incertidumbre porque hay unas cosas que están fuera de mi control. Entonces, yo no puedo manejar lo que está fuera de mi control, pero sí puedo manejar lo que está en mi control, suponemos. Vamos a suponer que mi trabajo es limpiar casas o soy mesera o llevo y traigo personas a su trabajo, etcétera, y ahorita no está funcionando esa parte o ese modo de empleo. Entonces, yo tengo que decir, ¿en qué me puedo ocupar? Y tomar nota otra vez. ¿Qué puedo controlar yo? Tomo la nota, puedo llamar a mi amiga María, puedo llamar a Patricia, puedo llamar a Silvia y dejarles saber que estoy disponible para trabajar, tal vez ayudarlas a limpiar una casa. Les dejo saber mi disponibilidad. Puedo llamar a otras personas, otros lugares de empleo y una vez que yo pueda hacer lo que puedo hacer, lo que yo puedo controlar, que son mis acciones, ya puedo sentarme y decir, ok, ya he hecho todo lo posible, he dado lo mejor de mí y entonces lo demás tengo que esperar a ver cuáles son las respuestas. Di lo mejor de mí y debemos de aprender a descansar en esa paz de que hemos hecho lo mejor que podemos con lo que sabemos o con lo que tenemos. Hemos hecho lo mejor y descansar en esa acción y a veces esa parte donde estamos sentados esperando por la respuesta también es acción, porque ocurre que tenemos que ejercitar nuestra paciencia. Hemos hecho ya lo que podemos hacer, controlamos lo que hemos podido controlar y lo demás es esperar. Gracias. Anabel, veo que quizás tienes algo que le gustaría añadir. No, creo que Jessica más o menos dijo, bueno, claro, en este tema podríamos expandirnos muchísimo. Sé que es muy difícil lo que dijo Jessica, es muy importante el saber que hemos hecho lo mejor que hemos podido, el entender y aceptar de alguna manera que muchas veces no vamos a poder controlar las situaciones y que no sería lógico, sería mucha responsabilidad si nosotros tuviésemos el poder de poder controlarlo todo y el aceptar que por mucho que hagamos las cosas a lo mejor no salen como esperamos. Yo creo que es muy importante aquí el practicar y desarrollar ese sentimiento de ser flexible y de ser tolerante y de autocompasión, que ya nosotros hablaremos un poco más de ese tema, de si las cosas no salen como yo espero, ¿por qué será? ¿Y qué más se puede hacer? ¿Y qué más se puede hacer? ¿Y qué significa esto? Muchas veces lo que esperamos no sale, pero nos sale algo mejor. Un poco estar abiertos al presente. Ok, ¿algo más que a uno de ustedes les gustaría añadir? No, creo que hemos hablado un buen resumen de un punto de vista. Podemos hablar aquí toda la semana acerca del estrés y la ansiedad, pero tenemos que aprender que las emociones son para manejarlas, no para que nos manejen a nosotros. Las emociones realmente como regla general son como la temperatura, no son la casa, son solamente nos dejan saber cómo estamos, qué me toca hacer, pero no me dicta las cosas, no me dicta el próximo paso per se, solamente me avisa de cómo estoy. Y entonces hay que darle atención para manejar la emoción, para no permitir que la emoción nos maneje a nosotros. Y de las emociones podemos platicar más después también. Algo que quería añadir, que Jessica nombró antes la palabra preocupación y un poco de romper la palabra en las dos partes principales, que es la de pre y ocupación. Y la de pre es la preparación. Es la preparación para luego ocuparte. Primero es la preparación que puede ser la contemplación, la reflexión, el pensamiento, el planear. Y luego viene el ocuparse, que es la acción. Y eso es algo importante de recordar, porque cuando nosotros decimos preocupación es que hay un problema, es que algo nos está preocupando. Pero en realidad la raíz es de prepararte para una acción que tú quieres tomar. Pero es tu decisión y es algo que tú tienes bajo tu control. Y esa es otra emoción que hay que darle atención porque viene con información, preparar, preocuparme de qué. De las finanzas, de la casa, de los biles, de la escuela. Viene con información y hay que darle lugar para también otra vez regresar con la nota, tomar nota. ¿Qué es lo que la preocupación me está informando? Cosa de tomar la nota y después tomar la acción. Bueno, gracias. Entonces, si yo puedo hacer un resumen corto de todo lo que hemos hablado en este video. Primero, saber qué es la ansiedad, cómo nombrarlo y escuchar al mensaje que nos está trayendo. Tomar acciones cuando podemos y aprender cómo aceptar la incertidumbre cuando no podemos hacer más. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Chao.